El universo de mi barrio es infinito, es una vuelta a la manzana, su hermosura. En cada página una historia interminable, en cada calle un camino a la aventura. Cuando era niña me trepaba en su lucer, para mirar la murgadez de un limonero. Nuestra pobreza siempre encontró la salida, fuimos armando cada historia en una esquina. Vamos andando junto a los otros, los que crecieron en el refrán. De humilde cuna, con su fortuna, los que escribieron, los que vendrán. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a El Refrán, episodio número 3 de El Refrán. Súper agradecido de que volvamos a encontrarnos nuevamente, después de una semana más. Hoy con un episodio súper lindo, súper divertido y con una alegría enorme de poder compartir con todos y todas ustedes una charla preciosa que tuve hoy con mi amigo Joaquín Freire, mi hermano de la vida que conozco hace ya varios años, compañero de Murra la Transnochada. Pero en esta oportunidad con Joaco quise hablar bastante con él sobre otro de sus proyectos artísticos, de sus cosas que tiene en el día a día, que es el de Parodistas Quijotes en Carnaval de las Promesas. Joaquín, junto con Marco González y con Nico Santos en el 2004 para Carnaval 2005, formaron un conjunto de Carnaval de las Promesas, un conjunto de parodistas que ya tiene 16 años, que ya a nivel concurso logró varios primeros premios. Y es algo súper lindo lo que se generó a nivel familia, a nivel arte, a nivel espectáculos, a nivel relaciones personales entre los gurises que allí salen. Entonces, sin dar más preámbulo, voy a compartir con ustedes la charla que tuvimos hoy con Joaquín Freire y con una invitada muy especial. Escuchame, ¿querés empezar hablando de El Año de la Traición? Me encanta. Lo que vos quieras, lo que vos quieras. El Año de la Traición 2005. 2005 es cuando empieza tu reinado, tu dinastía de Quijote. ¿Y qué pasó? Contálo vos. Claro, en realidad la traición es en el 2004, ¿no? Porque era para Carnaval 2005. Tenés razón, Mario. Bueno, nada, amigos en común, Joaco, Joao Rodríguez y bueno, y nosotros íbamos a sacar este proyecto de Carnaval de las Promesas junto con Marco González y con Nico Santos. Y bueno, Marco había trabajado con Gumbis y dijo, vamos a ir a Joaco y a Facu, son los crack también y aparte tal. Les dijimos, ustedes estaban... Esto fue pleno Carnaval 2004. Sí, sí, terminando, terminando. Sí, sí, nos encanta, sí, estamos ahí. Bueno, resulta que se arma. A todo esto lo único que sí voy a quebrar por vos es que Joaco se bajó, ni siquiera llegó a la parte de los ensayos. O sea, ya cuando empezamos, ya se había caído. Así que está, él peor que vos en ese caso, lo quiero decir públicamente. Y nada, vos me acuerdo que fuiste a un ensayo. No, estás equivocado, fui a tres. ¿Tres ensayos? Bueno. Al tercero cuando llegué se había suspendido. Ah, es cierto. Silvia se olvidó avisarte. Yo ahí no voy a tomar la responsabilidad porque yo en ese momento ni siquiera me hubiese acordado de avisarla a ninguno. Así que seguro que no fue por mí. Y bueno, está, obviamente que te caíste, te volviste. Es como que te había salido jugar en rentista y vos te lo habías jugado, pero está, después quisiste volver al cuadro grande. Y está, y bueno, volviste al cuadro grande y nos ganaste además. Entonces tampoco me puedo quejar mucho, pero me traicionaste. La verdad que ahí rompimos relaciones hasta como por tres, cuatro años rompimos relaciones. Tres años, tres años creo que fue, ¿no? Tres, cuatro años. Hasta 2008, ponele. Y hasta el 2008, ponele, sí. Ahí va. Igual yo para, para, para hacerlo público también, yo tenía pila de ganas de estar. Aparte Marco me llamaba casi todos los días. Me acuerdo cuando me llamó y me dijo, ya tenemos el nombre del conjunto. Le digo, ¿cómo le van a poner? Me dice, Quijotes. Le digo, Quijotes, pero qué nombre raro le digo. Me dice, es buenísimo, mata, pensalo. Lo Quijotes contra los cosos, los molinos. Como que los molinos fueran los otros conjuntos. Y yo voy a un ensayo de los gummies a visitar a mis amigos, a Juaco, a Matías, a Velasco, a yo qué sé. Y me convencieron, me llevaron a un cuartito y me apretaron. ¿Qué querés que te diga? Tampoco te voy a mentir. Sí, claro. No, no, yo lo sé. Obviamente que nosotros éramos, éramos, este, capaz que no amigos, pero éramos recontra conocidos. Pero está, vos venías saliendo en otro conjunto y estabas lleno de amigos. Y es lo que te digo. Era difícil irse a un proyecto nuevo estando ahí. Yo eso lo tengo clarísimo. Ahora, capaz que no soy parcial, pero para mí es de los nombres más lindos que hay de parodistas. Juntando todo. A mí también. Yo digo en serio. Y salí ese en uno, con todo el respeto que le tengo y que son el conjunto más grande capaz de los parodistas de la promesa, se llamaban los gummies. O sea, de nombre, si vamos a hablar de nombre, creo que ahí estábamos un poco mejor. Sí. Yo con el tiempo empecé a darme cuenta de que el nombre es muy bueno. Y sí, en comparación con el nombre de gummies, que es una copia de un dibujito que no tiene mucho nada que ver. Es más, creo que el nombre va de la mano de que el primer año que salieron hicieron la parodia de los osos gummies, ¿puede ser? ¿O es un mito? Sí. Yo no lo tengo 100% ese dato, pero tengo tendido a algo similar. Que pasa mucho en Garnal Mayore y también a veces pasa, bueno, como este año que salieron los parados llamaban Wonkas y obviamente hacían Willy Wonka. Y van a seguir saliendo y no van a seguir haciendo la parodia Willy Wonka. Me imagino. Es verdad. Pero está, igual el tiempo te volvió a llevar al conjunto y fuiste parte importantísima en el crecimiento, en el salto. Obviamente como todo proyecto, cuando empieza se complica un poco y después va creciendo. Y hoy por suerte es un conjunto que está divino, con 15 años, 16 años ya. Ya ha pasado un montón de gente, pero hubo gente que, a través de todos los años, ¿no? Gente amiga que se acopló al proyecto, que sabe que es algo de amor y elaborar con Gurice y hacerlo entre amigos. Que nadie se lleva un mango, incluido vos cuando estuviste y tal, estuvo más. Entraste en el 2010, vos, ¿no? No, 2009 para 2010. Claro, para Carnaval 2010. Ahí va, y tal, estuviste de añares hasta el 2015, 16. Y tal, y después... Por ahí. Activamente estuve. Activo hasta el 2015. Visito Cori, conocido. Sí. Escribimos canciones. Hemos escrito muchas canciones. Le hemos puesto tesón. ¡Ah, qué lindo! ¿Te acordás? A mí me encanta compartirlo contigo, con Juaco, con pila mío. No quiero decir que fui una parte fundamental en la obtención del primer premio de Los Quijotes, pero bueno, que me juzgues la historia. No, yo creo que sí, junto con Claudio, con Fabricio ese año, con Juaco, con Nico, ese año, éramos una banda y estuvo divino. Claudio yo creo que es el alma, pero después hubo varios factores importantes. Sí, pero por supuesto. Tengo muchas ganas de hablar de esto mismo, ¿no? De todo el tema, porque vos ya hace varios años que estás metido en Carnaval de las Promesas, y lo gracioso es que vos nunca saliste como componente en Carnaval de las Promesas. Tuviste oportunidades, pero nunca se concretó. No, lamentablemente. Vos sabés que dentro de Carnaval es de las pocas cosas que me arrepiento. Y quedaría pila de cosas, o sea, cambiaría pila de cosas de las que me pasaron buenas por haber tenido esa experiencia. Lamentablemente, primero me viví tarde. Yo iba a ver a Maxi cuando estaban los Carlitos, más gordo, los Carlitos y Estuños. Después lo fui a ver en los Tribubis también. Y en realidad yo no estaba... La verdad, siempre fui recontra a Carnavaleros de la cuna. Fui mascota, hemos sido mascota juntos. Pero claro, no me veía saliendo. Me gustaba... Bueno, me sigue gustando el fútbol, pero en ese momento tenía la ilusión de llegar a jugar. Y no se me dio por el Carnaval, hasta que salí en Mayore. Y ahí dije, pa. Y Carlos Viana me invitó. Carlos Viana fue el que me invita. Me dice, oh, ¿querés salir en los UBs? Ese año justo iba a entrar Maxi también, que venía de los UBs. Claro, claro. Y está, y dije, para el Carnaval 2003, ahí va. O sea, posterior al 2002, que cuando yo salgo en Carnaval con Zíngaro, Carlos Viana me invita a salir en los UBs. Y con Maxi, y dije, está, es ahora. Y está, y fui, y empecé a ensayar. Y no pude salir, se me complicó porque también me llamaron para una orquesta de cumbia. O sea, pasé de cero a cien, en seis meses. Pasé de no querer nada a salir en Carnaval y en una orquesta de cumbia. Y está, y no podía ensayar. No podía ensayar porque me coincidía, uno de los dos días me coincidía, y el otro era un domingo, y yo venía de los sábados. O sea, no costaba de los sábados recontra tarde y no podía encarar. Y está, y tuve que dejar. Y no me di cuenta, al otro año ya no estaba en la banda, y incluso había cambiado de conjunto en Carnaval Mayor, y me quedaba otro año y no me di cuenta. Que fue el año que te conocí. Es verdad, es verdad. O sea, el primer año que vos sacaste Quijotes, vos podrías haber salido como componente. Si hubiese sido con las reglas de hoy, sí. Claro. Sí porque yo cumplí 18 en julio. Claro. O sea, en el último año que se me pasa a mí, que es en el 2004, que yo sí podría haber salido, pero claro, al no tener la cultura de Carnaval de las Promesas y no seguirlo, no me di cuenta. Es más, yo tenía Juaco, que era un tirón de los momos, y estaba Tito, que incluso salía en los boomies. Claro. También estaba conmigo en los momos, y yo, tal, los iba a ver y todo, pero no me di cuenta. Y se me pasó. Y pasado ese Carnaval, fue que le dije a Marco, vamos a sacar un grupo de Carnaval de las Promesas. Con Nico, que estábamos todo el día juntos. Marco ya tenía experiencia, había trabajado con los boomies. Y ya lo habían echado incluso, y bueno, quedó libre. Y ahí le dije, vamos a sacar uno. En realidad era por hacer algo, porque dije, ta, se me pasó esto, vamos a sacar uno. Como salíamos en un parodista, y me pareció que estaba bueno para hacer algo artístico. Nunca se me ocurrió que iba a ser como hoy, que en realidad lo veo como totalmente distinto a cuando se me ocurrió sacarlo. Es que eso era una de las cosas que te iba a preguntar ahora. De que yo, no tanto contigo en ese momento, pero sí con Marco. Me acuerdo que él me tenía mucho con los detalles de la formación del conjunto, ¿viste? Desde cosas mínimas hasta el lugar de ensayo que habían conseguido, hasta, no sé, el nombre del conjunto, y quiénes iban a hacer qué cosa, y vos, y Nico, y etc. Entonces, yo lo veía como eso, no como un capricho, pero sí como una excusa para hacer algo juntos, ¿no? Como en su momento fue la trasnochada también, ponele. Sí, claro, es que sí, es verdad. Yo creo que, y te quería preguntar, como que vos pasaste de arrepentirte de no haber salido en Carnival de las promesas a liderar hoy por hoy con un montón de gente más, un conjunto que marca historia, que hace muchísimos años que sale, que siempre da tremendos espectáculos, por el cual han pasado muchísimos componentes y muchísimas componentes que hoy por hoy están en el Carnaval Mayor y que la rompen y son figura, pero en ningún momento vos te pensaste que primero que iba a durar tanto y segundo que iba a tener la trascendencia que está teniendo hoy por hoy en el ambiente de las promesas y en el ambiente de Carnival Mayor también. Sí, no, la verdad que no, si te soy totalmente sincero, no, ni ahí. Lo sacamos así como una... En mi cabeza en ese momento, tampoco lo tengo tan presente, pero lo viví como algo, esta etapa me la perdí, quiero hacer algo que tenga que ver con... Yo en ese momento recién empezaba a salir en Carnival, o sea, había salido tres años en Carnaval y estaba con esa adrenalina de bobo, esto me encanta, quiero ensayar, me había empezado a gustar el baile, quiero hacer coreos, o sea, empecé como por esos lados y con ganas, o sea, como una excusa para hacer algo artístico. Obviamente, con 17 años no me iba a poner a sacar un conjunto de Carnival Mayor, o sea, no se me hubiese ocurrido, pero me gustó eso, me gustó con la gente con la que nos rodeábamos, o sea, obviamente, Nico era como mi hermano, con Marco ya hace... ya nos conocíamos un tiempo, pero esos últimos dos carnavales que habíamos compartido, estábamos empezando a tener una relación que obviamente hasta el día de hoy está súper latente, es como mi hermano también, y Silvia, la mamá de Nico, que ya tenía un poco de experiencia en coordinar algo de las promesas, y la verdad, nos tiramos de cabeza en algo que no teníamos idea de lo que iba a llegar a ser. Obviamente, esto no significa, no me refiero a resultados artísticos, sino también a la cantidad... 16 años después, la cantidad de gente que ha pasado, la cantidad de gurises y gurisas que hemos tenido la suerte de conocer y de aportar nuestro granito de arena para, así sea que hayan terminado siendo artistas, o hayan terminado, no sé, con una carrera, o nada, o trabajando, pero formar parte de la formación de la gente es algo que nunca me imaginé que me iba a gustar tanto y a sentirme tan realizado en ese aspecto. Entonces, por eso es algo que hoy, 16 años después, sigue medio intacto, y la posibilidad de compartirlo con amigos, yo siempre lo vi como por ese lado, y siempre traté de sumar a la mayor cantidad de gente que tuviera ganas y que obviamente que lo sintiera como yo, y por eso he tenido la suerte de que tantos amigos hayan formado parte y sigan hasta el día de hoy, algunos más de adentro, otros menos, pero todos, digamos que siempre están ahí a la orden, dice que los que le pida, siempre están, o sea, vos, Joaco, incluso gente que ahora está trabajando en partos conjuntos, pero que sé que si mañana les preciso una mano y se la pido para el grupo, sé que va a estar. Hay muchas personas también que es como una forma de retribuirle al conjunto el hecho de haberlo formado como artistas o como personas en cierta medida, ¿no? Porque ponele, yo sé de muchos, muchos pibes que sus primeras armas como coreógrafos o como arregladores corales han sido en Quijote, porque ustedes son muy abiertos a lo que dijiste recién, a que muchos formaran parte del conjunto y del proyecto artístico, pero son pibes que hoy están haciendo coreografías pero que empezaron a bailar en Quijote mismo o gurises que están empezando a hacer arreglos corales en Carnaval porque, no sé, eran cantantes en Quijote mismo. Entonces, también es como un máster, ¿no? Cuando te haces un doctorado en la universidad que te recibís primero de componente de Carnaval y después empezás tus herramientas como técnico de Carnaval y creo que está además eso, que los mismos pibes y las mismas pibas sean como diciendo, oh, quiero dar una mano en Quijotes ahora que no puedo salir por el tema de edad, quiero dar una mano desde otro lugar. Sí, en realidad, bueno, es algo que está además. Yo creo que de los orgullos más grandes es cuando los gurises logran dar un salto a un conjunto que los vienen a buscar por algo que los vieron hacer acá o por los años que vienen saliendo o cuando es algo técnico. En realidad, si vamos desde el principio, o sea, yo empecé a bailar porque salí, después empecé a bailar porque salía en una orquesta de cumbia y después dije quiero ser coreófos porque me gusta el baile y empecé a ser coreófos de Quijotes y después tuve la suerte de ser coreófos de Canal Mayor por ser el coreófos de Quijotes en realidad. O sea, cuando Horacio me pide para hacer las coreos es porque yo venía haciendo coreos en Quijotes, no es que se lo ocurre un día. Marco pasa a ser el arreglador de los momos por ser el arreglador de Quijotes. Claro. Entonces, obviamente, son cosas que están de mal y a mí siempre me gustó esto en particular que los gurises fueran, claro, esto es cíclico, entonces vos llegas a los 18 años y se te termina y a veces es difícil soltar todo lo que viviste ahí y creo que es una forma en la que ellos sienten que le devuelven al conjunto formando parte de cualquier lugar pero a su vez también yo creo que sin darse cuenta se van formando para otros desafíos. Capaz que en otros rubros es más difícil pero en baile por lo menos fue donde más donde más se dio porque ya desde el primer año yo empecé a hacer la coreo pero en ese día se sumó Tito que estaba con un amigo también de muchísimos años de toda la vida y se sumó a hacer coreo y estuvo en realidad estuvo los primeros 3 años estuvo 5, 6 y 7 haciendo coreos después estuvo Nico Telles después estuvo Juaco Rodríguez después estuviste vos estuvo o sea esos son los que no salieron digamos pero que todos formaron parte y que todos terminaron siendo bastante metidos en temas de baile y haciendo coreografías en distintos lugares algunos hasta el día de hoy lógicamente siguen activos en ese asunto y después empezaron a aparecer componentes que mostraban que tenían porque no es únicamente obviamente bailar bien o tener la capacidad de crear una coreografía también hay que lidiar hay que tener pedagogía yo que sé pila de cosas que algunos las tienen y otros no y o sea trabajarla pueden trabajar todos pero algunos la tienen como un poco más lo traen como más en la sangre digamos si no es lo mismo hacer coreografías para un grupo de pibes menores que en un conjunto canal mayor con gente grande no es muchísimo o sea es muchísimo más difícil tiene como mucho más aristas mucho más complicaciones pero también está mucho más no sé eso es personal a mí me gustó más también en su momento sí a mí también y después bueno Sachi Naomi Seba Menese Sebastián Mondo todos esos fueron componentes que después hicieron coreografía y que en su mayoría están trabajando hoy en canal mayor aparte de las promesas y que son tremendos componentes aparte de que eso está buenísimo claro creo que eso eso es lo más satisfactorio cuando sentís que le diste la oportunidad y que esa oportunidad se le vio reflejada en la vida y también que le dio trabajo me parece que está buenísimo la verdad que lo que yo veo también que está bueno porque es como que vos les ofrecés por llamarlo de alguna manera el contexto el entorno no es que vos te sentás con ellos y les enseñás a bailar y les enseñás a cantar vos personalmente vos y Marco y Nico armaron el entorno el marco en el cual los gurises puedan aprender ese tipo de cosas no es que vos sos el profesor de ellos como quien dice más allá de que sí lo sé por tema personal de muchísimas charlas reuniones y cosas que inculcan a los pibes y a las pibas valores humanos también y cómo manejarse en un ambiente que ya de por sí es medio complicado y lo sabemos ni hablar y Carnaval de las Promesas también tiene sus cosas como a ver tiene los cuadros de va y fútbol o tienen no sé mismo cuando van al liceo van al colegio vos pensás que vos pensás o te han dicho algún pibe o algún padre porque vos tenés mucho contacto con los padres también y las familias de los gurises vos pensás que que muchas cosas extra artísticas han ayudado a los gurises en no sé en encarar cuestiones en el liceo en la escuela en la casa en el barrio o sea cosas que no tienen nada que ver con lo artístico yo este hoy por hoy sé que sí y te mentiría si dijera que desde el principio me interesé por eso o me di cuenta de esa situación pero sí con el tiempo con los años y también uno va creciendo y soy este y como que van cambiando un poco las prioridades en ese sentido y llegás a conocer a las personas y a la familia y al contexto este Carnadas Promesas es algo muy amplio hay chiquilines a lo largo y ancho de Montevideo con distintas situaciones y realidades y y también este proyecto me ha dado esa posibilidad de conocer eso eso también me hizo crecer y también fue factor importante en el que mis prioridades empezaron a cambiar en cuanto en cuanto a este proyecto obviamente que es artístico obviamente que nosotros le ponemos tremenda cabeza y corazón a eso y y nos gusta el concurso de Carnadas Promesas y tratamos de jugar lo mejor que podemos pero ahora este nuestra prioridad pasa por otro lado este que creemos que es importante para el producto final porque porque obviamente que los niños cuanto más este realizados se sienten o o más contenidos este crecen mejor artísticamente pero también también darles las herramientas este no solo artísticas que esas son las que las que están buenas pero que después terminan haciendo su camino más que nada las humanas o las que nosotros creemos que los pueden ayudar a desenvolverse mejor sea en el en un ambiente artístico o o no este creo que creo que eso es más rico que lo que el otro mira y te doy vuelta la la premisa vos pensás que lo mismo pero contigo o sea vos pensás yo sé la respuesta porque porque te veo de afuera porque sos mi hermano y porque y porque veo tu tu crecimiento y tu y cómo vas acompañando el camino de 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 tu conjunto que es como que es como un hijo que tenés también porque yo sé que lo sentís así y que lo sentís como como a tu familia pero vos 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 te viste vos te sentiste que te cambió el hecho de 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 tener esta relación con treinta y pico de gurises y sus padres y sus madres su familia a la hora de encarar vos en tu grupo ponerle en la murga en este caso a la hora de 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 yo que sé desde lo más mínimo desde hablar en una reunión o tener un punto de vista sobre algo hasta no sé cómo 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 manejar situaciones complicadas mismo dentro de de tu conjunto en el cual vos sos componente sin duda que sí 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 yo creo que yo creo que en la vida en general a mí este Quijote me aportó una este o sea gran parte de mi personalidad o lo que yo desarrollé o sea o siento que mi persona es de es por cómo por cómo fui creciendo en este conjunto porque empecé siendo un chiquilín este no es que de grande dije voy a sacar un grupo y o sea empecé siendo seis meses mayor que la mayoría de los componentes es verdad sí o sea empecé siendo amigo de un montón este a la par saliendo a bailar incluso o sea y también es lo que o sea van 16 años yo tengo 32 o sea la mitad de mi vida este literal se me pasó sacando este conjunto y también aprendí un montón de padres de gurises de compañeros de técnicos de personas que como un ejemplo le voy a nombrar de Corina que fue una persona fue una madre que su hija salía en el conjunto terminó de salir y ella hace ya siete años y ella hasta el día de hoy sigue ahí y me demostró un amor por los gurises por la forma de tratarlos de resolver de estar en aspectos que vayan mucho más allá de lo artístico que yo lo mamé muchísimo y creo que que es como la que me llevó por ese camino digamos y para mí es re importante ahí empecé a ver este ese tipo de situaciones y sí creo que que yo me trato de manejar en nuestra cooperativa en la Murga me trato de manejar con esos con esos valores o sea con cómo yo siento o aprendí a sentir este las distintas situaciones en en Quijotes tal cual tal cual y se ve se ve yo yo veo un paralelismo entre cada año de Quijotes y cada cada año tuyo como 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 director de la Murga porque sos uno de los que figura como director sos uno de los líderes naturales que tiene la Murga junto con Martín y con Maxi ponele y tenés un rol de coordinador hoy por hoy en la Murga que que no fue desde siempre o sea más allá de que de que vos sí siempre te moviste desde el principio por muchísimas cosas en la Murga vos cada año has tomado otras responsabilidades y otros otros otro tipo de accionar para con la cooperativa para con el conjunto para con los auspiciantes la cantina lo que sea y se ve clarito que es que es un aprendizaje también de de lo que vos generaste y lo que vos fuiste armando en Quijote para que para que la gente vea que en realidad es muchísimo más que un conjunto artístico también Carnaval de las Promesas que y pasa en muchos otros conjuntos o me imagino que debe pasar en otros conjuntos yo creo que la mayoría pasa si si vos te fijás hoy yo que sé capaz que aparecen por Carnaval 20 personas nuevas en Carnaval Mayor y 16 17 18 capaz vienen de las promesas de distintas partes capaz que como técnicos pero digo como que la gente se forma muchísimo y está cada vez más más este más visto por suerte me parece que le falta igual visibilidad sobre todo el público pero creo pero todos acá sabemos que acá cada vez que actúa hay 5 o 6 conjuntos de parodistas que cada vez que actúan este todos los todos los 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 parodistas de mayores van a verlos los directores los documentos y tal yo creo que eso habla y dice algo viste me parece que sin duda que eso tiene un poco y es lo que yo te decía hoy así como uno trata de enseñarles este a los gurises distintas cosas este distintos valores uno aprende muchísimo yo creo que es total es recíproco la cantidad de lo que enseñás este es recíproca con la cantidad de lo que aprendés y está y obviamente en el principio yo figuro soy uno de los que figuran de director porque está porque me tocó estar desde el principio por suerte y creo que ayudó eso que como yo venía sacando un conjunto hace año aunque sea promesas algo de noción tenía todos nosotros de carnaval teníamos una asociación todos y nos sobraba pero de gestión no y yo tampoco tanta en ese momento pero sí tenía un poco más de experiencia y tenía que vos en quien basarme digamos pasó lo mismo pasó lo mismo también cuando el primer año que salen los antiguos en carnaval mayor que vos tomás un rol medio de coordinador también basado en la experiencia que tenés de manejar tanto la Mura como los Quijotes y sí lo que pasa es que naturalmente obviamente más allá de que me guste participar artísticamente después en la parte o sea en lo que no es artístico en donde me siento cómodo o en lo que puedo aportar digamos es sin subir al escenario es en esa parte porque es con la que me siento identificado también o sea obviamente aparte de no estar preparado para hacer un arreglo o para hacer una una apuesta o lo que sea tampoco lo siento me gusta la parte organizativa me gusta coordinar me gusta no sé es algo que es lo que más he aprendido y también en la Murga mirá que así como te nombré a Corina en los Quijotes te puedo decir que Martín Bonello en la trasnochada fue un factor fundamental y claro no se nota en los resultados porque no es visible pero creo que le preguntás a cualquiera de los que estuvo en todo ese periodo de transición de la Murga y te lo va a decir que esa parte organizativa desde abajo y que a su vez generaba confianza y empatía de todos nosotros fue una parte fundamental del crecimiento de la Murga y del pasaje de solo nos juntamos a cantar a que esto sea estructurado ordenado y que empiece a tener solidez no solo artística sino grupal sin duda sin duda y también te llevó y lo sé soy testigo de esto más que nada los primeros años de Quijotes o en la mitad de la vida del conjunto a improvisar también vos usabas muchos gorros como se dice tenías que ocupabas muchos roles dentro del conjunto por un tema de que de que está a ver el carnaval de las promesas no tiene ni cerca el mismo apoyo económico que tiene carnaval mayor al contrario los pibes y las pibas pagan una cuota en la mayoría de los conjuntos para poder salir entonces yo sé que en mucho tiempo vos eras el coordinador el director el coreógrafo el que organizaba las cosas con los padres el que iba a comprar el vestuario el que hacía o sea tenías que cumplir muchos roles en muy poco tiempo y me imagino que eso también fue como una una cosa muy intensiva como un aprendizaje intensivo de cómo llevar adelante un conjunto más allá de que vos tenías ideas por salir en carnaval mayor y por rodearte con otros directores por Horacio Ibar Pinocho yo qué sé en definitiva pero pero sin duda que eso es algo que la gente no ve que muchas veces el arreglador coral de un conjunto de las promesas es el que también pinta la escenografía yo qué sé por decir algo o el que después maneja las luces yo qué sé sí yo no sé acá no puedo hablar por todos los conjuntos porque está yo en realidad como te decía como nunca salí ningún conjunto y solo saqué el mío no sé cómo funciona en todos pero sí conozco a mucha gente obviamente después de tanto tiempo y el tema de encarnar las promesas básicamente es que que uno se le toma un cariño y un sentido de pertenencia al ser gurises al ser familia que te lleva a que mañana estar dispuesto a hacer lo que venga obviamente yo creo que es un curso intensivo yo creo que la prepara por eso me parece que cada vez sale más gente capaz de hacer muchísimas cosas que viene de las promesas porque te nutre con un poco de todo no es únicamente yo que sé un ejemplo que yo siempre pongo yo sé que no tiene que ver un poco pero me parece que un poco explica la idea yo que sé antes como que en la murga los que tocaban o sea el que tocaba el redoblante era un redoblante y el que tocaba los platillos era un platillero y vos ves ahora todos los gurises que vienen saliendo de las promesas y también un poco de murajón pero creo que hay una base grande de las promesas que son músicos y tocan lo que venga mañana te tocan el redoblante el bombo los platillos y si los dejás también te tocan hasta la guitarra y un instrumento me parece que pasa un poco eso porque dos años tocó el bombo y al otro año vino otro chiquilín capaz que pasó al bombo y pasó a tocar el redoblante y bueno el otro año agarró los platillos y salen músicos más que no quiero decir que el que sobre lo toca un instrumento no lo sea sino que vienen como con un bagaje mucho más grande de probar distintas cosas y de sentirse más parte claro tal cual yo pienso lo mismo y en cuanto a lo que te decía recién de lo que uno vive cuando es director que hace un poco de todo claro las promesas no tienen o sea tenés que buscarte la forma de generarte recursos para poder solventar los gastos nosotros particularmente trabajamos con una cuota social que la usamos para hacerles una fila y ropa esa es la realidad porque por suerte siempre nos hemos rodeado de amigos y nosotros incluso no lo hacemos como algo económico entonces como ninguno cobra tenemos esa ventaja como nadie cobra por el trabajo técnico incluso el vestuario o sea si pagamos la realización del vestuario pagamos los materiales de la escenografía porque ni siquiera el escenógrafo pagamos pero claro el crecimiento de las promesas también ha hecho que el concurso también crezca entonces los gastos se han vuelto desmedidos digamos incluso gente que se ha vuelto una fuente de laburo para muchos artistas que tal que algunos obviamente viven de eso y es entendible pero tal se ha empezado a pagar como un número bastante o sea hay conjuntos que pagan más a un técnico de lo que se le paga al mismo técnico en canal mayor pasa eso también pasa y todo esto no va en contra de los técnicos y yo no pretendo que no tengan esas fuentes si pretendo que si se cobra de esa manera se trabaje acorde y eso no incluye únicamente hacer el trabajo si el mío es hacer una coreo es ir marcar la coreo e irme me parece que hay todo un tema ¿a qué te referís con el que se haga el laburo acorde? y bueno que no es carnaval mayor no es una obra de teatro no es un es aparte de un concurso artístico una escuela y me parece que formar y enseñar también es parte del trabajo y me parece que eso es lo que un poco es difícil encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra entre cobro mi trabajo por mi nombre porque ponele yo que sé pasa mucho van a buscar a el arreglador de los índanos van a buscar a el coreógrafo de los lazarenos ponerle eso pasa mucho entonces obviamente eso tiene un costo claro pero me parece que eso lo que hace lo que hizo durante un tiempo fue tapar a los a los gurises que vienen que salen digamos ahí en el crecimiento si te fijas hoy yo que sé me parece que capaz que capaz que esto es errado pero ponele no hay tantos coreógrafos en la vuelta de parodistas ponele sí de verdad y me parece que eso tiene mucho que ver con que está con que siempre trabajen los mismos y con que no se den nuevas oportunidades por eso está digo cada grupo tiene su filosofía algunos lo hacen más por lo social otros lo hacen más por lo económico otros más por el concurso y después yo que sé cada uno sabe sabe qué es lo que o con qué se siente más cómodo o mejor en nuestro caso es nos gusta concursar pero lo social nos parece lo fundamental y la creación y la formación o sea yo festejo que el coreógrafo opa se me complicó ahí mi hija se enojó yo celebro que el coreógrafo de los nazatenos haya salido que haya sido el coreógrafo de los quijotes y lo hayan venido a buscar que cuando Naomi fue la coreógrafa de Zingaro la venían a buscar acá que Claudio fue la tristeza nazatena porque lo vieron acá y esas son las cosas que a mí más me llenan no yo lo que sí lo que sí quería agregar es que de lo que veníamos hablando posta de que yo lo que veo en las promesas ahora también es como un cambio generacional en la parte técnica en la parte de que veo muchísimos conjuntos cuyos técnicos coreógrafos arregladores hasta vestuaristas maquilladores son mismos los pibes y las pibas que venían saliendo en este conjunto o en otros conjuntos por ejemplo lo recontraveo en Quijote hoy por hoy y eso también hace que la oferta de técnicos para carnaval mayor sean todo gente que viene de las promesas la mayoría de los técnicos que hay por hoy en carnaval por lo menos en parodistas ya que estamos hablando de Quijote son pibes que vienen de carnaval de las promesas pero desde hace de los últimos 5 o 6 años no es que no una vez salieron las promesas en el 2000 ponele porque yo salí en las promesas pero en los principios de los 2000 no tiene nada que ver como que se está tomando desde carnaval mayor como como que se ve carnaval de las promesas de otro ángulo como de verdad una formación de de artistas en tal caso ni hablar es lo que yo te he comentado ponele yo llegué a carnaval mayor de la nada yo salí porque salí no sabía hacer nada esa es la realidad y empecé a aprender y lo poco que he aprendido desde que empecé a salir hasta hoy lo aprendí sobre la marcha en carnaval mayor digamos y y tuve suerte esa es la realidad porque salían los íngaros los monosapien y después cuando decidimos sacar nuestro conjunto que ni ahí me imaginaba lo que iba a llegar a hacer pero está hoy por hoy es una murga que le va a recontra bien y me siento recontra conforme pero yo llegué sin preparación los grises entran a cabral de las promesas con 5, 6, 7, 8 años y 9 tienen 10 años de formación cuando llegan por eso un botija con 15 años hoy si lo comparás con yo con 15 años cuando entré acá no existo no puedo salir ni de utilero ni de utilero le puedo salir entonces creo que creo que ganar las promesas dio eso y también a la hora haberse puesto de moda el darle la posibilidad de trabajar en las promesas también los va formando como como técnicos ya llegan mejor formado a mayores como técnicos que capaz que un técnico grande si vos le das la pista por suerte hoy está de moda que no solo los sex componentes formen parte del armado sino los actuales componentes los más grandes lógicamente porque no vas a poner un gris de 11 años a marcar coreografía porque es lo que no es únicamente hacer pasos de baile pero hoy por hoy escriben hacen puesta en escena hacen hacen arreglos corales arreglan bandas o sea digamos que hay un talento increíble es como las juveniles de un cuarto de fútbol si vos al juvenil lo preparás le das las herramientas cuando llega a la primera y va a ser una bestia y en la mayoría de los casos pasa si vos mirás para atrás hay un montón de componentes que vienen de las promesas de los que hoy son figuras pero creo que era más difícil o sea por eso han llegado menos era más difícil que tener la posibilidad hoy por suerte está más abierto eso entonces hace que que no se les complique tanto el proceso entre una cosa y la otra pero vos y yo que vemos carnaval de las promesas en tantas años sabés cuántos que eran crack quedado perdido si del cual por no tener las posibilidades hoy por suerte eso cambió y tal eso está buenísimo vos como es medio brava esta pregunta no es no es una yo no soy entrevistador es la idea es ver que es lo que pensás pero vos como ves hoy por hoy el carnaval de las promesas del lado desde el lado concurso desde el lado organizativo desde ese otro lado ¿cómo lo ves? sí es difícil la pregunta me pasa me pasa que me gusta me gusta el nivel el nivel artístico que hay no me gusta cuando cuando eso hace perder el foco sobre lo que es importante para mí que es que los grises carnal de las promesas hay 45 conjuntos más o menos 1300 grises que salen distintas realidades o sea me parece que 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 es importante darle las herramientas no quiero ser reiterativo con eso pero me parece que el concurso es importantísimo porque es lindo porque es lindo también que aprendan a concursar siempre y cuando aprendan que se gana que se pierde y que a veces también de las perdidas hay que sacar cosas buenas y que no todas las ganadas son las que te van a definir ni como persona ni como artista me parece que que mucha gente lamentablemente pierde eso de vista a la hora de sacar un conjunto pero también tengo que ser este o sea no puedo ser este tampoco hipócrita de que cuando yo saqué el conjunto tampoco pensé en eso y que capaz y también es un proceso para el que entra como director el entenderlo el llegar a ese punto y el y el ta y el aprender el enseñar y aprender al mismo tiempo me parece que que si de parte de la directiva se hacen las cosas bien por lo menos en su mayoría creo que creo que hay personas que tienen que tienen riendas y manejan bastante carnal de las promesas que que tienen eso en cuenta como ponele Ángel Duarte que es alguien que yo siempre nombro me parece que que ta que él él vela por esos intereses más allá de un buen concurso de carnaval y que y que trabaja bien después ta obviamente hay gente con la que no estoy de acuerdo como lo como lo ve este pero ta te repito no me parece que yo pueda juzgar eso me parece que que sería mejor para el carnaval eso sí la opinión es esta que sería mejor para el carnaval de las promesas si hubiese más gente que priorizara lo 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 social por sobre el concurso eso es como el el titular sí exacto Juaco primero te quiero agradecer por por pie de cosas primero por tomarte el tiempito para para charlar un rato conmigo que en realidad lo hacemos siempre pero ta para para grabarlo esta vez y poder poder tenerlo para para compartir y y sé que estás ahí con con la bebé y y a veces se hace complicado pero nos hizo el aguante como como una cra así que le mandamos un beso grande y después agradecerte porque vos sabés que yo te adoro te amo como un hermano y y siempre velo y siempre estoy y me encanta lo que lo que vos hacés con con los gurises en 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 las promesas y y las cosas que vos también haces en la murga hoy quería en esta charla con vos enfocarlo un poco más en en las promesas porque sé que es algo que a vos te interesa muchísimo sé que es algo que te apasiona y sé que es algo por lo cual vos vos levantás la bandera de de que se necesita más más contenido que se necesita más más eh publicidad desde el punto de vista de hacerlo público ¿no? y y creo que es algo súper bueno y súper súper sano desde el punto de vista nuestro charlarlo y agradecerte porque como dijiste yo formo me siento yo hasta el día de hoy soy formo parte de lo que es Quijotes esté dentro del armado del espectáculo ¿no? y la verdad me encanta lo que lo que generaste vos tanto vos Marco Vicky Corina Nico toda la gente que está ahí metida porque me parece que es algo que 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 también te forma a vos como persona e indirectamente hace hace a la relación que tenemos nosotros como amigos entonces gracias por por hacer lo que haces en en las promesas que que hace que seas mejor persona y hace que que no me pelees tanto como porque a veces me peleás por ejemplo por lo de la traición pero nada este gracias por por esto brother no primero agradecerte por por dejarme estar sabes que primero que me pone re contento este tus proyectos que te que te recontra admiro este y esto está buenísimo particularmente es algo que este lo espero este van dos capítulos recién este sería el tercer bueno se me trancó ahí que sería el tercero pero pero que es tan divino está precioso es tremendo proyecto y el que espero que que vos también logres la visibilidad que que merece y que y que esto siga creciendo para mí es un honor participar y doble honor es hablar de carnal de las promesas este es una parte reconto importante de mi vida junto con obviamente con con la trasnochada que es otro este lo que pasa que por suerte el carnal mayor tiene otra visibilidad que las promesas no pero me parece que a veces mucha gente disfruta el producto final sin ver todo el o sea el artista final digamos sin ver todo el proceso este anterior y que créanme que hay espectáculos en las promesas que a veces bastantes veces son mucho mejores que algunos de los productos que se ven en carnal mayor y lamentablemente no tienen la visibilidad este pero bueno nada obviamente para mí siempre es un un placer poder hablar por defenderlo y sobre todo hablar de de Quijotes que como quito hoy para mí es como un hijo que junto con mi familia obviamente y con mi hija este y con la trasnochada son son los amores de mi vida ni hablar y que no me vería haciendo otra cosa este que no fuera que no fuera eso así que nada agradecerte obviamente estoy a las órdenes te voy a seguir peleando por la eternidad este por ese año aunque vos sabés que que en el fondo yo sé que vos te arrepentís y que y que aparte eso hizo que también fue parte de nuestra relación y y tampoco obvio si me das a elegir hoy tampoco lo cambiaría porque no sabría como hubiese sido de otra manera y prefiero que sea así totalmente de acuerdo y ni hablar que después fuiste parte fuiste y sos parte importante del proyecto ni hablar así que desde ese lado agradecido toda la vida gracias hermano vamos arriba bueno ahí teníamos entonces la charla que tuvimos con Joaquín Freire un hermano de la vida como ya dije y súper contento poder compartirlo con ustedes y que puedan conocer un poco más sobre Carnaval de las Promesas es un movimiento que que es buenísimo y que genera muchísimos muchísimos artistas que después hacen de de sus primeras armas tanto en Carnaval Mayor como en el teatro como en la música en la actuación y y es una gran familia de verdad la que se genera lo digo como 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 componente porque fui parte de de conjuntos de Carnaval de las Promesas cuando era más chico y técnico también como estábamos contando recién con Joaco y es una experiencia que de verdad si no la conocen los invito y las invito a que a que vayan al teatro de verano que vayan a los clubes de ensayo donde los conjuntos se preparan y después en el concurso en enero a poder apreciar de esos espectáculos nos vamos a ir antes no sin antes como siempre decirles que pueden seguirnos en twitter en arroba podcast refrán para estar atentos de cuando salen los nuevos episodios cada semana los espero acá la semana que viene con con otra charla y lo que estábamos escuchando ahora de fondo que es lo que vamos a con lo que vamos a despedirnos esta semana es un tema de Quijote justamente que se llama Cenizas que está compuesto la música y la letra por Sergio Camargo y Martín Becci dos artistas tremendos que que nacieron en Carnaval de las Promesas también y hoy están forjando sus primeras armas en Carnaval Mayor y que también fueron los responsables de arreglar coralmente esta canción es una canción preciosa que tuvo la suerte también de ganar mejor tema inédito del pasado Carnaval de las Promesas así que nos vamos escuchando un poco de Quijotes y nos volvemos a reencontrar la semana que viene en el refrán En la oscuridad se fue apagando un sueño se hizo ceniza la esperanza no supo entender no quiso escuchar que al final el tiempo pondría todo en su lugar no quiso escuchar de nuevo de nuevo empezar reconstruir lo que está perdido y recuperar la felicidad que una vez tuvimos volver a andar y reescribir nuestro destino no habrá no habrá un final para la historia que construimos no habrá un final no habrá un final ¡Gracias!